Deberemos de esperar mañana a tener la oportunidad de escuchar el discurso del presidente y entonces, en función del discurso del presidente, podremos tener conocimiento de todo su contenido. ¿Confirma entonces que se van a las medidas de mañana? No, no, no confirmo ni desmiento. Vamos a esperar mañana al discurso del presidente y así tendremos toda la oportunidad de seguirlo en directo. ¿Pero nos puede decir si habrá más medidas para impulsar la creación de... Debería de preguntarse en este momento al presidente del Gobierno. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.